Y mi título esta mañana es la biografía de un alma. Y en los versículos que vamos a estudiar hoy, en esta última parte del primer capítulo del Evangelio de Juan, aquí estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y este pasaje verdaderamente incluye muchas de las cosas que podemos identificar en la conversión a Cristo. Vemos aquí a los primeros discípulos a quienes Cristo les habla y la respuesta a Él y sus palabras que Él tuvo para ellos. Y aquí tenemos palabras maravillosas. Y comenzamos aquí con el capítulo 1, versículo 35. Tenemos el día 3 de estos cuatro días que se explican en esta parte por el apóstol Juan, al principio mismo del ministerio del Señor Jesucristo. El apóstol Juan aquí narra el testimonio de Juan el Bautista cuando testifica de Jesucristo y habla también aquí cómo y nos dice cómo Juan el Bautista bautizó a Cristo. Y una vez más, Juan el Bautista dice que Cristo es el Cordero de Dios. Versículo 35, el siguiente día, otra vez, este tercer día de los cuatro que he mencionado ya, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, versículo 36, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y ya vimos esto anteriormente. Y los dos discípulos, vemos que uno de ellos es Andrés y el otro, muy probablemente, es el apóstol Juan, el apóstol Juan mismo. Él nunca se nombra a sí mismo. Cuando él quiere hacer referencia a sí mismo en otras partes en el Evangelio, él hay una forma de hacerlo a través de la cual no hay ninguna necesidad de utilizar su nombre. Y él, con toda certeza, hubiera nombrado a cualquier otro discípulo que estuviese con él. Pero aquí tenemos una pista especial en el pasaje que vamos a analizar, la cual incluso Juan nos da diciendo qué tiempo para describir cuándo sucedió un encuentro. Y entonces, esto fue escrito por un testigo ocular y entonces es muy fácil asumir que Juan es el otro discípulo, el que no se nombra. Versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ah, creyeron las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces ellos pensaron que esto era una instrucción de que ya no le siguieran a él y que empezaran a seguir a Cristo, quien era el Cordero de Dios. Pero esto nos lleva a nuestro primer encabezado. Y voy a tener diferentes encabezados a medida que vamos estudiando los eventos que reflejan nuestra propia experiencia, experiencia espiritual. Y lo primero es la sorpresa maravillosa. Hay que intentar imaginar esto, pensar esto. Probablemente es la segunda vez que han escuchado esta gran explicación que dice, he aquí el Cordero de Dios. Y cuando leemos esto, claro, lo entendemos y lo vemos, pero tal vez no lo vemos como ellos lo hubieran visto, como ellos lo hubieran entendido. Aquí tenemos estos dos discípulos, evidentemente son judíos, había muchos hijos de Israel en el Nuevo Testamento que no eran creyentes fervientes. Ellos adoraban de acuerdo a las ceremonias judías, ellos pensaban que eran siervos y seguidores de Dios, pero no estaban poniendo ninguna atención a las profecías o las grandes promesas del Antiguo Testamento. No veían ninguna necesidad de un Mesías, de alguien que pagase por su pecado, de un Salvador de pecado. No estaban poniendo atención a ninguna de estas cosas, a los libros de Moisés, a los tipos y a las sombras. Y después los libros proféticos que hablaban del Salvador, que tenía que venir, no estaban esperándole, no estaban anhelando que viniese, pero algunos de ellos sí. Y entre ellos estaban estos discípulos, los seguidores de Juan, porque Juan se describe a sí mismo como el precursor. La voz que clamaba en el desierto, anunciando la venida del Mesías. El Mesías estaba cerca, él me sigue los pasos mismos y entonces ellos creían, esos pasajes del Antiguo Testamento, ellos creían que los tipos y las sombras y los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a uno que un día vendría. Que cumpliría todas esas ceremonias, que de alguna forma quitaría el pecado, pagaría por él. Y ellos medio entendían y creían esas cosas, por ejemplo, que vemos en Isaías 53. El siervo que sufría, aquel que vendría y sufriría por los pecadores. Y entonces, cuando ellos escuchan, mira, he aquí, mira, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, aquel que cumpliría esos tipos antiguos. El Cordero que fue sacrificado y cocido y comido por todo hogar en el tiempo del Éxodo. Y si su casa estaba bajo la sangre de ese Cordero, entonces ellos serían perdonados. Ellos no tendrían que ver el juicio del Ángel Vengador cuando perdieron la vida los primogénitos de los egipcios. El estar bajo esa sangre los protegía. Ahí está aquel que eso profetizaba, que señalaba a ese tipo. Esa sangre señalaba al Cordero, el Cordero inmolado, el Cordero matado todas las mañanas, en la tarde y en la mañana. Durante siglos en los rituales judíos, primero en el tabernáculo, después en el templo. Para poder hacer expiación, para hacer una ofrenda con olor fragante. Uno que vendría, uno que llevaría el castigo del pecado, uno que ofrecería su propia perfecta justicia. Para que fuese imputada o acreditada a nosotros y para él venir por nosotros. Y ahí estaba él, un hombre. Un hombre que cumpliría todas estas profetías. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Isaías 53. Aquel que sería llevado como oveja al matadero. La misma persona que es el siervo que sufriría. Y en otros capítulos de Isaías también lo vemos. Se ve que sufriría por pecadores y compraría la redención. Dios es su precursor. He estado diciendo a Juan, mira, he aquí, mirad. Dice a estos dos de sus discípulos, Andrés y su lugar dos Juan, el Cordero de Dios. Y estaban maravillados. Esto es mucho más grande que alguien que ve alguna celebridad en la calle. Y dicen, mira, ahí está esa persona famosa. Esa persona de la cual he escuchado tanto, o que he visto tanto en la televisión, de alguna forma. Hay gente que puede ser muy tonta con estas celebridades. Pero aquí vemos algo mucho mayor, el Cordero de Dios. Aquel profetizado, aquel representado en los tipos y señales y ceremonias. La esperanza misma de Israel, de Israel está aquí. Y sí, Andrés y Juan pensarían esas cosas. Él no es muy... Es un hombre ordinario. Está revestido de vestimentas pobres. Muy ordinario. No se ve muy real. Él es el Cordero de Dios, que va a cumplir todas las profecías. Y que sería el liberador de Israel. Él, ellos estaban llenos de cosas, ideas, que les enseñaban los del clero judío. Diciendo que cuando viniera el Mesías, ellos pensaban, oh, será un Mesías nacional, político, que nos librará de los romanos. Alguien que hará que este país sea notable y conspico una vez más. Será grande, será noble. Será importante. Será un líder militar probablemente. Y con toda certeza ser un líder político. Pero, oh, ahí está. ¿Y no tiene nada? ¿No tiene guardaespaldas? ¿No tiene oficiales de Estado que le sigan para el futuro? Él está solito. Está solo. Vistiendo con ropa ordinaria. Y de hecho, encima es de Galilea. Está revestido como un Galileo. ¿Cómo él podría ser el Mesías? ¿Cómo puede ser el Mesías? Sin embargo, Juan el Bautista lo señaló. Juan había visto algo maravilloso, algo divino, celestial. Él había visto al Espíritu Santo de forma corporal, como una paloma descendiendo sobre la cabeza de Cristo en su bautizo. Y confiaban ellos en Juan el Bautista. ¿Él no habraba milagros? Pero él era un predicador sorprendente. Y él tenía tan grande poder y vivía en el desierto. Y le creían al respecto de su conocimiento de la Escritura y su unción de Dios. Él era aquel precursor profetizado. Y entonces él señaló a Jesús de Nazaret, diciendo que él era el Mesías. Ellos estaban sorprendidos. Estaban sobrecogidos. Estaban maravillados. Tenían dudas, pero le creyeron. Con mucho de sus mentes y corazones le creyeron. Y si tan solo pudiéramos ver, imaginar, comprender. ¿Cómo sintieron ellos? ¿Qué sintieron? Nunca habían visto a nadie famoso. No es que Cristo fuera famoso. Pero famoso en la Biblia. Famoso en las profecías. Nunca habían visto a nadie significante. Y ahora estaban viendo al Salvador del mundo. Y Juan, muy probablemente, había dicho estas palabras dramáticas. He aquí el Cordero de Dios. Con una voz que le temblaba. Era, sí, un hombre poderoso, pero sobrecogido por la emoción. Por ver la naturaleza tremenda de lo que él tenía que decir. Y entonces siguieron a Cristo. Pero la sorpresa. Y solamente quería comenzar con esto. Porque esto es así con nosotros, queridos amigos. ¿Tú te acuerdas? Aquellos que ya han caminado con Cristo. Y ya caminan con Cristo. Y le conocen y han sido convertidos a Cristo. ¿Tú te acuerdas de esa gran experiencia? ¿Tú te acuerdas cuando primero entendiste esto? ¿Cuando primero escuchaste con fe? Y de alguna forma el Espíritu Santo bró de tal forma en tu mente y tu corazón. Que tú entendiste y supiste que esto era verdad. El perdón de todos tus pecados. No te habías creído bien antes. Verdaderamente te habías mantenido lejos de Dios y de Cristo. Nunca hubieras podido imaginarte que llegarías a ser un creyente verdadero. Pero qué sorpresa cuando tus ojos fueron abiertos. Y primero te diste cuenta de que esto era posible. De que esto era verdad. De que esto era real. Y viste la sorpresa. Pero esto refleja en cierta forma nuestra propia experiencia de conversión. Y después quiero llevarte al versículo 38. Los dos discípulos le escucharon hablar y siguieron a Jesús. Y en el versículo 38. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían. Les dijo. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ese es mi segundo encabezado. Necesito apurarme. El motivo esencial. Ellos necesitaban un motivo. Una razón. Un objetivo. ¿Qué buscáis? ¿Qué queréis? Es una pregunta que les escudriña de hecho. Escudriña su corazón. ¿Por qué me estáis siguiendo? ¿Qué es lo que deseáis decirme? La pregunta casi casi parece decir. ¿Estáis buscando perdón de vuestros pecados? ¿Estáis buscando al Mesías? ¿O solamente estáis enteresados? ¿En qué? ¿Qué es lo que queréis? Pues lo que ellos querían era seguirle. Querían ser sus discípulos. Querían aprender. Y la forma de decirlo era decirle. ¿Dónde te quedas? ¿Dónde moras? Es una forma de pedir una invitación. ¿Dónde moras? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te hospedas? Y claro que les dice. Venid y ved. ¿Y qué es lo que estáis buscando? La pregunta vital. Que tú necesitas. Es una razón. Con un motivo para acercarte a Cristo. Tú vienes a nosotros. Con cualquier motivo que tú quieras. ¿Y quiero hablarle a estos cristianos? Quiero hablarle a alguien. Quiero tener una buena discusión intelectual. Al respecto de Dios y la fe. Bueno, bien. Vamos a intentar ayudarte. Vamos a intentar responder tus preguntas. Vamos a hacer lo que podamos. Pero si tú quieres acercarte a Dios. Acércate a Cristo. Pues tienes que tener el motivo correcto. Acércate a nosotros con cualquier razón que quieras. Ok. Somos sus siervos. Pero si tú quieres que Dios escuche tu oración o tu clamor. Entonces tienes que tener los motivos correctos. Entonces tienes que tener los motivos correctos. ¿Qué estás buscando? Solamente te acercas a Él. Si quieres perdón. Si quieres vida. Si quieres entendimiento. Si tienes, si quieres su ayuda. Cuidado con tus motivos. Yo no quiero eso. Yo no quiero que alguien me salve. Yo no quiero una nueva vida tampoco. Yo no quiero perdón total, completo de mis pecados. Yo no quiero a Cristo. Yo solamente quiero un poco de ayuda. Vendría a Cristo si tú me ayudas a ser un poco mejor. Yo no soy tan malo, de hecho. Tengo buenos puntos, la verdad. Estoy bien, la verdad que sí. Solo necesito, bueno, pues un poquito de ayuda. 20%. No, pues no te molestes. No. No vayas a Él. Él solamente está disponible si tú te das cuenta que necesitas ayuda al 100%. Necesitas una nueva vida. Necesitas su perdón. Necesitas saber que estás perdido y estás bajo su condenación. Y tienes que saber también que Él es un Salvador y te puede perdonar. La pregunta, de hecho, es de inmensa importancia. Y esto escudriña nuestro corazón. Y escudriñó a esos dos discípulos. ¿Qué buscáis? ¿Qué tenéis en mente? Porque solamente podemos venir a Él. Con el segundo encabezado ser rápido. Solamente puedes venir a Él. Sabiendo, conociendo tu necesidad. Solamente puedes venir a Él humildemente. Solamente puedes venir a Él sabiendo que eres indigno. Sabiendo que eres uno que sabe que necesita su salvación que Él solamente da libremente. Y que necesitas una nueva vida. Y que necesitas que se te ponga camino al cielo. ¿Qué buscáis? Es una pregunta importante, de hecho. Ellos le dijeron, Rabí. Que traducido es Maestro. Fue la última vez, en la narrativa de la Escritura, que le llamaron Maestro. Después de ahí en adelante, siempre en los cuatro evangelios, de ahí en adelante, le llamaban Señor. Eso está mucho mejor. Maestro solamente es algo respetuoso. Pero una vez que tuvieron este encuentro con Él, ya sería su Señor de ahí en adelante. Aquel que gobernaría sus vidas. ¿Dónde morás? ¿Dónde te hospedas? Y versículo 39. Y esto nos lleva a otro encabezado. El siguiente. La evidencia de la fe. Versículo 39 les dijo. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. No se nos dice dónde. Si era un cierto lugar. Con una persona que creía. Si estaban en cierto lugar. Allí estaban en un lugar. Para que ellos pudieran quedarse. Y dice así. Se quedaron con Él en aquel día porque era como la hora décima. No podemos saber cuándo fue esto. Porque puede ser de acuerdo a la forma romana de decir las cosas. O la forma judía de calcular las cosas. Es decir que podía ser diez de la mañana o cuatro de la tarde. Supongo yo que era las diez de la mañana. Es lo que creo yo. Y pasaron todo el día con Él. En vez de las cuatro de la tarde. Y solamente tenían un par de horitas que le quedaba al día. Pero eso es solamente mi especulación. Porque era como la hora décima. Y estamos hablando de un testimonio de un testigo ocular. Y el otro discípulo, aparte de Andro, tiene que haber sido Juan. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista y había seguido a Jesús. Aquí vemos la evidencia de la fe. Él primero, después de esta larga sesión con Cristo. Él primero encontró a su hermano, Simón. Y le dijo. Hemos hallado versículo 41 al Mesías. Estas son maravillosas palabras. Que es decir, estoy segurísimo, le dice a él. Hemos encontrado al Mesías. Que traducido es el Cristo. Que declarado es el Cristo el ungido de Dios. Entonces él fue a Simón. Para que se convirtiese en Simón Pedro. Y entonces le anuncia que habían encontrado al Mesías. El que fue predicho en los libros de Moisés. En los tipos y las sombras del Antiguo Testamento. Aquel predicho por los profetas. Si tan solo pudieras hablar con él. Lo sabrías. Él tiene tan grande autoridad. Tan grande profundidad de su conocimiento. Y su comportamiento. Está lleno de amabilidad. Lleno de amor. Es sorprendente esto. Él solamente se viste de un manto galileo. Y se viste de forma simple. No es lo que esperábamos. Pero Juan el Bautista señaló que era el Mesías. Y hemos probado que es verdad. Pero él está tan preocupado por su hermano Pedro. Está segurísimo. Él nunca había tenido una concienciación así en toda su vida. Hemos encontrado al Mesías. Y porque esto es muy importante para él. Habían encontrado al Salvador del mundo. Entonces él tenía que compartirlo. Esa es la evidencia de la fe. ¿Verdaderamente encuentras a Cristo? Entonces necesitas compartirlo con todo el mundo. Qué tragedia. Que después de poco tiempo. Tendemos a perder esta preocupación de hacerle conocido. Esta preocupación de que otros puedan saber de Cristo. Pero esta es una de las grandes señales de la nueva fe. Una fe que acaba de ser descubierta. Una fe en Cristo. Hemos encontrado al Mesías. Que traducido es el Cristo.